Llevamos casi tres semanas aquí en huelga, porque la empresa no ha querido ceder en ni un punto, no quiere ceder en hora extra, no quiere ceder en sobre esfuerzo, mantiene una postura negativa contra nosotros. Ya últimamente nos están amenazando que vamos a ser todos despedidos, desvinculados de la empresa, si no aceptamos el petitorio que lo están ellos dando, que son prácticamente puras migajas. Nosotros queremos que se haga presente aquí el dueño de la empresa, que nos venga a dar alguna explicación. Hasta el momento nadie viene para acá, nos tienen desamparados, necesitamos ayuda y donde se puede, todos los medios que puedan ejercer y ayudarlos sería lo ideal. Nosotros estamos aquí siendo afectados prácticamente el tema monetario, porque aquí ni un día es cancelado a ni uno de nuestros compañeros. Nosotros tenemos tres sucursales, es la de acá de Talcahuano, es la sucursal de Villa Alemana y la de Concon. También están todos sindicalizados, estamos peleando por temas económicos, mejora en el tema de hora extra, mejora en el sobre esfuerzo. Nosotros entregamos cosas que sobrepasan los 100 kilos, subimos a los cuartos, quinto piso, sin ninguna ayuda. En eso la empresa no nos cancela nada. El tema de Aguinaldo, los bajó en Aguinaldo prácticamente de darlo antes 60 mil pesos, ahora los dan 20 mil pesos, sin ningún motivo. Aquí hay choferes que manejan casi 14 horas, van a otra, Arauco, Cañete, Tirúa, Lebu, Contulmo, esas rutas son rutas largas. Ahí la empresa le da un viático, no tienen como movilizarse, los dejan desamparados cuando llegan en la noche aquí, no tienen respuesta de los jefes. Mi nombre es Manuel Letría, trabajador de la empresa Bipao, llevo 10 años en esta empresa, diciendo que nuestros derechos han sido vulnerados desde el primer año. No, como dice mi compañero, no pagando no era extra, haciendo trabajar, haciendo sobre esfuerzo. Teníamos muchos compañeros que están con licencia más de un año, con su hombro, compañero, con un hombro de chopeazo, tantas inyecciones que le hayan puesto, no pueden operarlo, y la empresa tampoco se hace presente, no le ayuda a nadie. Un compañero chocó, se fracturó la pierna, llegó la pierna a chopeazo, y le lo desvincularon, le pagaron lo que ellos quisieron, porque ya más de un año con licencia, y también con el apuro económico y como están las cosas ahora, le pagaron lo que le quisieron, lo que le hicieron, que fue una migaja, para todo el tiempo y para que él quedara casi menos válido. Entonces nosotros lo que queremos es que a nosotros nos traten de ayudar a los demás poderes, la gente difundiendo, la otra empresa, no sé, compañeros de otra empresa que están en la misma situación que nosotros, que se unan, que también no tengan miedo de hacer eso. Nosotros, como dicen los compañeros, esperamos muchos años, lo hicimos ahora, y sin tener una respuesta conforme, ellos quieren tirarnos un término conflicto de 300 mil pesos, que no cubre los 17 días en nada, no quieren pagarnos los días que estamos afuera, ellos asumen, solo dicen que no hay plata, siendo que la pandemia fue la empresa que ganó más dinero en esto, fuimos lo único que en pandemia anduvimos trabajando, toda la gente estaba encerrada, y nosotros exponiéndonos, exponiéndonos a nuestras familias, saliendo a trabajar, y por muchas gracias y nada más. Nosotros queremos llegar hasta la última, queremos que, le vuelvo a repetir, que el dueño de la empresa se haga presente aquí, que le venga y converse con nosotros, porque prácticamente lo están haciendo amenazas, no más que los vamos a ser todos desvinculados de la empresa, si no paramos la huelga. Los pasos a seguir de nosotros van a ser cada vez, yendo más allá de la inspección, que ya tenemos lleno de denuncias, plásticas antisindicales, que han sido del primer día, y queremos que sean remunerados todos los días que hemos estado aquí en huelga. ¡Gracias!